Hey yo what's up niggas, vengo a destrozar el ritmo como en Sticky Figgas Soy el que lo pone crudo aquí en el asfalto, esto es un asalto Manos arriba con el estilo de boom bap que los quiero ver brincar Estoy en mi momento solo rap, mamá, lo estoy logrando Mira que desde tiempo estoy en este movimiento También pasé por críticas y burlas de la gente Pero no me importó, mira suelo más potente Eso me ayudó a levantarme, mierda negro no quieras joderme Conozco camaradas de respeto que apoyaron el trayecto de ese rapper No hace falta nombrarlos, ellos saben quienes son Los mismos que le meten corazón, cabrón Y dan la talla, están rompiendo siempre en cada track Check the zone, madafuck Dejo un poco de mi historia en este tema Sé que quisieran mis reflejos, valen tanto y no tanto Como el precio de estos pellejos, ahora estoy volando Dejé de estar soñando, mijo desde cuando La calle no se hizo para estar jugando Ahora este intérprete, suelta puro TNT Ahora cuesta tanto, tanto lo que he logrado No como esos tontos que quedan en asfalto Siempre ready by Biggie, to die sobre my city Rodai sobre la bici, lo nuestro suena explícit Esto es arte cual la Vinci Uno, dos, tres y les tumbo su cantón Tome cartas al asunto, por eso se me espantó Pero mira que chingón, eso de ser el patrón Ahora si disfruto lo que de niño faltó Desde que puse el micrónón, supe que sería campeón No es por sentirme el mejor, pero se tiene la culpa Por sentirse inferior Don't stop A usar el micro, nadie me enseñó Solo surge y fluyó, solo vivo del Hip Hop Don't stop A usar el micro, nadie me enseñó Solo surge y fluyó, solo vivo del Hip Hop Don't stop A usar el micro, nadie me enseñó Solo surge y fluyó, solo vivo del Hip Hop Me presento soy Ricardo, un amante de las letras Que malviaja en tu cabeza, te tumba la nobleza Cada vez calcinando su nivel en pedacitos No pueden contra mí, pinches raperos hechizos Parate frente a mí, y verás como se mueve la cabeza Con los ritmos del 90, nacido en el 2000 Pero el flow me representa, carnal Pero el flow me representa, carnal Olvídame en acción, mucha policía, muy poca diversión Sé que sabes quiénes son, desde años este trono Este loco se ganó, confía poco y gana más Echale coco y ya verás, hacía niño con 10 Hoy por mi barrio gané, quisieran hacerlo bien Pero no saben qué, aquí puro L.C., puro loco cofradía Esto es pura merca fina, la que corre por las vías ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!